A ese Jesús de Madero, sino al que anduvo en la mar, o no eres tú mi caretán. Como tantos poetas andaluces, Antonio Machado, poeta sabio y hombre bueno, murió lejos, al otro lado de la frontera, en un pueblecito francés, al que lo empujó una guerra fratricida. Tampoco su hermano Manuel, el malo o el bueno, según soplasen vientos de izquierda o de derecha, descansa en su tierra. Me han contado que sus restos, si Sevilla no lo remedia, y espero que lo remedie, puedan acabar cualquier día en la fosa común del cementerio madrileño. Triste final, para quien tanto brillo nos dejó en sus versos. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo, un momento se queda, mudo y sombrío, meditando, suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, quien te pusiera a sentir en el corazón clavada. Sería un buen detalle con la tierra que pisamos, y aparte algo muy agradable para nosotros, terminar con un par de canciones, con un par de canciones que nacieron de los versos de un poeta sevillano que murió hace 50 años y se llamó Antonio Machado. La poesía no es algo del otro mundo que sólo interesa a cuatro locos que andan por las nubes. La poesía habla de cosas de este mundo, del amor, de la soledad, de la alegría de vivir, del miedo a la muerte. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud. Mi juventud veinte años en tierras de Castilla mi historia y algunos casos que recordar no quiero ni un seductor mañara ni un brado minecido ya conocéis mi torpe aliño indumentario más recibí la flecha que me asignó cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario allí en mis venas gotas de sangre jacobina pero mi verso brota de manantial sereno y más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra bueno desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una converso con el hombre que siempre va conmigo quien habla solo espera hablar a Dios un día mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía y al cabo nada os debo me debéis cuanto escribo a mi trabajo acudo con mi dinero pago el traje que me cubre la mansión que habito el pan que me alimenta y el lecho en donde llago y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar si mi voz muriera en tierra llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra oh mi voz condecorada con la insignia marinera sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario se morirán aquellos que se amaron y el pueblo se hará nuevo cada año y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo mire y estaré solo sin hogar sin árbol verde sin pozo blanco sin cielo azul y plácido y se quedarán los pájaros cantando por el mar vendrán las flores del alba o la ola llena de azucena blanca el gallo alzará su clarín de plata hoy te diré yo tocándote el alma o bajo los pinos tu desnuda es malva los pies la tierra hierva con escarcha tu cabello verde de estrellas mojadas y tú me dirás huyendo mañana vino primero pura vestida de inocencia y la amé como un niño luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo llegó a ser una reina fastuosa de tesoros que irá cundía de hiel y sin sentido mas se fue desnudando y yo le sonreía se quedó con la túnica de su inocencia antigua creí de nuevo en ella y se quitó la túnica y apareció desnuda toda oh pasión de mi vida poesía desnuda mía para siempre y y y y y y Gracias.